Medellín con sus mujeres se visten de maravilla Medellín con sus mujeres se visten de maravilla Porque ellas entre las flores adornan mi bella villa Porque ellas entre las flores adornan mi bella villa Así es como se prepara para la fiesta de las flores Así es como se prepara para la fiesta de las flores Para esperar a los turistas veteros y probadores Para esperar a los turistas veteros y probadores Y que venga Santa Elena Al desfile silleteros Y que venga Santa Elena Al desfile silleteros Hace parte la cultura de este Antioquia montañero Y que venga Santa Elena Al desfile silleteros Hace parte la cultura de este Antioquia montañero Está bonita cañón